Todos los lugares que he ido a grabar siempre me lo recomiendan ustedes, ya sé que me encuentran en algún metro, en algún centro comercial, en alguna zona de la Roma, Condesa, etc. Siempre voy a los lugares que me piden, güey, y en esta ocasión me recomendaron la Pancita Huipulco. Y de verdad, güey, está como a 5 minutos de la sesión del tren de género Huipulco, que luego me dicen, güey, está lejísimos, güey, no mames, tienes que irte en carro. No, güey, te queda caminando en cortísimo. Está sobre la calle San Juan Bosco, yo nunca lo había escuchado, sí se ve súper antiguo, güey, tiene esa pinta como de hacienda, como de película de Pedro Infante, de algún video musical del Chente, no sé, güey. O sea, el lugar sí se ve hogareño, muy mexicano, güey, estaba bonito el lugar por fuera. Este lugar está desde 1968, güey. Yo obviamente fui entre semana, he de haber llegado como a las 12, 1 de la tarde, y estaba completamente vacío. Aquí podemos encontrar, pues, distintas bebidas calientes, frías cervezas, y de sus platillos, pues tenemos la Pancita, que es lo principal, pero aquí yo no sé, güey, si sea cara. El plato chico vale 160, 170 y 180 por tamaños. Siento que es un poco elevado el precio, güey, pero la neta no lo sé. También tenemos quesadillas, sopes, tacos de barbacoa y algunos otros platillos fuertes. Pensé con una cuca en 45 pesos, güey, que aquí dije, güey, qué pedo con este robo, cada trago son 10 varos, pero bueno. Ya en la Pancita te incluye cebolla, orégano, limón, tortillas, chile seco en polvo. Y la Pancita pedí un plato mediano en 170 con surtida, que viene con callo, libro, cacarizo, cuajo, pata. Y pedí un huerache sencillo en 53, que aquí te agrego un dato extra, güey. Yo lo había pedido de chicharrón, pero el mesero me trató muy mal, güey, me aventó la carta en la cara y sí fue como medio grosero. Y yo no había reclamado porque pensé que estaba relleno de chicharrón. Ya viendo la Pancita, güey, sí tenía buena pinta, o sea, es un aroma un poquito fuerte porque es víscera, pero se veía muy buena, güey. Para mí la Pancita hay que prepararla sí o sí, güey. Le pones cebolla, orégano, limón, tantito chile o salsa, dependiendo con lo que te guste a ti. A mí me gusta mucho la Pancita porque la jefa en la casa se rifa una Pancita muy buena, güey, la neta a mí sí me gusta. Empezamos con el huerache, güey. La verdad yo me esperaba un sabor cumplidor y no. No tiene sabor los frijoles, la masa muy simplona, las salsas tampoco predominaban en lo absoluto, no picaban. Se me hizo muy malo el huerache, güey, y te digo que yo no había reclamado porque pensé que estaba relleno de chicharrón, que ahí fue cuando le hice la toma y dije, güey, esta madre es de puro frijol. Ya me lo estaba comiendo, güey. Dije, no, pues no, esto no se va a desperdiciar. Dije, pues ya me lo chuto. Y para mí el tema aquí, güey, otra vez como si fuera el pan de cada día, cuando estaba mordiéndole ya la última parte al huerache, vi que había un pelo en el plato, güey, que había salido de la salsa y dije, no puede ser. Yo me imagino que muchos negocios me quieren tratar de poner los pelos o le escupen a la comida. Pues no sé, güey, que les vaya muy bien, pero pues, güey, ¿qué es esto? Tengan cuidado con la comida, güey, no dejen que les caigan pelos. Afortunadamente era un pelo lacio, güey, pero pues dije, no mames, qué asco, güey. Y ahora sí con la pancita, agarré mi tortillita, güey, y la neta es que la panza es buena, güey. El caldito está rico, el sabor del tomate, del chile guajillo, me gustó mucho el libro, el cacarizo. La pata es un saborcito un poquito fuerte, güey, esta como que la sentí un poquito más fuerte de lo normal. No podrida, pero sí sabe un poco fuerte, güey. La verdad es que aquí yo también luego entiendo a mucha gente que no le gusta esto, porque pues el sabor de viscera es un poco fuerte, güey, como los tacos, la morena, que a mí se me hacen buenísimos. Pero la neta, esta pancita se me hizo cumplidora, sabe rica. Luego le eché del chile seco en polvo y la neta está muy bueno, güey, pero pica de a madres, güey. Que hasta estuve sudando un rato. Es como el chile seco de las Little Caesars, pero aquí pica de a madres, güey. O sea, está muy rico, pero pica exagerado. A pesar de sus pelos, güey, la verdad es que la pancita sí te puedo decir que es algo rica. Todavía me gasté 268, pero mi tema es que el personal es medio payaso, güey. Nos vemos en la próxima, bebé.